Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Cocinando con Marquito Hoy vamos a preparar un delicioso tallarín saltado criollo, una mezcla fusión peruano-china Es uno de mis platos preferidos, en 5 minutos lo hacemos recontra fácil Les voy a dar unos tips que yo tengo para que le salga delicioso Les voy a enseñar también como flamear, no hay necesidad que tengas una cocina industrial Bueno, acá tengo los ingredientes listos ya Está todo listo ya, los fideos, los tomatitos, ajo, un poco de salsa de ostión, sillao, salsa de soya También he cortado un poquito de ají amarillo en juliana Uy, miren, carne, unos 700 gramos de carne, lo cortan gruesito, gentita así Bueno, vamos a ir paso por paso ya Un poquito de kion también molidito, así sale buenazo Si quieren también le pueden echar el kion en trocitos, no hay ningún problema Vinagre, tomate, cebolla china, cebolla también juliana Bueno, vamos, gentita, que ahí voy echando en la cocina Y usted se pone moscas, ve que está echando, ¿no? Aquí tenemos, realmente esto es un bloque de carne, gentita, lomo fino Miren que delicioso, ve Vamos a usar la receta para 3 personas Vamos a cortarlo ahorita Más o menos, calculo en 200 gramos por persona, ¿no? Que delicioso, miren, ve No saben lo que se pierde, lo que son vegetarianos Bueno, ya corté el bloque de carne que he comprado Vamos a usar más o menos 700, 800 gramos Vamos a hacer unos cortes medio gruesitos No tan gruesos, ¿no? Más o menos unos 3 centímetros Vamos a cortar más o menos en rectángulos Medio grandecitos Más o menos así, miren, gentita Ya terminamos de cortar la carne, miren, gentita Unos trozos medios rectangulares Ahora vamos a echar un poco de pimienta Comino, poquito también Para que vaya con bastante sabor la carne a la hora que lo vamos a saltear Y sal, nada más, pimienta, comino y sal Lo movemos, bacán Listo, ahí dejamos que descanse unos 15 minutitos Y lo vamos a saltear, ¿eh? Vamos a rallar el quiom o jengibre Si quiere le pueden echar en juliana Pero a mí me gusta comerlo más ralladito Aquí tenemos dos cebollas rojas Vamos a cortarlo Vamos a sacarle el corazón No vamos a usar el corazón Esto lo podemos usar por ahí para hacer una ensaladita O para hacer un aderezo, ¿no? Listo Vamos a cortarlo en juliana Medio grueso Para que le dé presencia A nuestros tallarín saltados Vamos a hervir los fideos Gente, es recontra facilito Tiene que ver Su empaque, ¿ya? Acá 17 minutos Le vamos a dar 5 nomás Y lo apagamos Para que salga al dente, ¿ya? En una olla Más o menos 4 o 5 litros de agua Esperan que hierva Le vamos a echar un poquito de aceite Para que no se pegue nuestra pasta, ¿ya? Vamos a esperar que hierva Ya está hirviendo nuestra olla de tallarines, miren Ahora vamos a agregar los fideos, tallarines Vamos a darle 5 minutos, amigos Ahí está Apenas ingresan los fideos Tienen que dar movimientos así Llevamos un 3, 4 veces Para que no se te pegue la pasta, ¿no? Pasaron 5 minutos Vamos a apagarlo Vamos a poder citar el lente, a ver Uff, son mucho A ver Uy Está durito, gente Así se cocina, ¿no? Ya Vamos a dejarlo aquí un minutito más Nada más Para que le dé la última cocinadita Vamos a sacar más o menos Un litro de agua de fideos Para que salga jugoso nuestro tallarines saltado Si quieren le echan un caldo de pollo O agua Es igual, ¿no? Pero bueno, yo en lo general no uso caldo de pollo Porque se pierde mucho tiempo, ¿no? Vamos a sacar más o menos un litro de agüita de fideos Para echarle A nuestro tallarín saltado Si quieren lo lavan Si quieren así nomás Yo lo dejo así nomás Porque me gusta más rico así Estoy acostumbrado a comer así, ¿no? Ya está Vamos a cortar dos tomates Vamos a retirar la parte del corazón Del tomate Le dan un corte más o menos circular Y retiran con una cuchara Listo Vamos a cortar nuestro tomatito en juliana Más o menos gruesito Para que le dé presencia Vamos a agregar también un ají amarillo Este está congelado Vamos a sacarle todas las venas Una cuchara Le raspa un poquito Para que se le vaya el picor Yo le voy a echar uno nomás Pero si ustedes quieren Échenle dos No hay ningún problema Le da más sabor también Y cortamos nuestro ají en tiritas También vamos a agregar cebolla china Cortan en tallos medio grandes Listo, suficiente Vamos a freír la carne Yo voy a hacerlo en un sartén de teflón Si tienen un wok chino Cualquier sartén Igual flamea Lo primero es Cinco minutos en fuego alto Sin nada Cinco minutos Ahí lo dejamos Ya calentó cinco minutos el sartén Sin nada Ahora voy a agregar aceite Vamos a darle cinco minutos más Así nomás que caliente Un chorrito Un chorrito nomás Más o menos son cinco minutos sin aceite Y cinco minutos con aceite Para que esté bien caliente Tres ricos doritos después Vamos a agregar la carne Amigos Uno por uno Vamos a preparar de dos en dos Cada sartén va a ser dos personas Dos platos No se prepara mucho Porque si no No van a poder saltear bien Vamos a cocinar un minuto Sin mover el sartén Sin moverlo Para que haga una capa Para que selle la carne Por la parte de abajo Ya Ya ha sellado la carne Miren Ahora viene el flameado Con mucho cuidado Sin mover mucho el sartén Así lo vamos a flamear bien Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Listo ¿Se dan cuenta? Miradlo Ahora Agregamos los siguientes Fibre dientes Cebolla Un puñado de cebolla Hemos cortado dos cebollas El ají Agregamos Una cuchara de ajo Seguimos salteando Hagamos un poco De pimienta Un peñiquito De comino Un poquito Nomás Un peñiquito Una cucharada De quion Jengibre molido Movemos Movemos Siempre moviendo Agregamos Salsa de soya Un chorrito Agregamos una cuchara De salsa de opción Un chara y media Más o menos Agregamos un chorrito De vinagre Un poquito De nuestro Juguito De lo que sobró De los tagarines ¿Se acuerdan? Para que les salga Fugosito Vamos a agregar Dos porciones De tallarines Amigos Dos porciones Ahora lo movemos Lo movemos Uy que rico huele Está jugoso Porque le he echado El caldito ¿No? En la salsa Le entre a todos Nuestros fideos Al último Amigos Agregamos El tomate Recuerden que es Para dos personas Dos porciones Y la cebollitas Y la cebollita Y listo Miren esta deliciatura Amigos Eres loco Eres loco Vamos a cocinar Vamos a cocinar Más o menos Un minutito Que no se cocine Mucho el tomate Para que tenga forma Ay, 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 ay Que es esto Plistito Ya esta Prueban la sal Ha quedado Bien de sal Porque le he echado Bastante Salsa de soya Que rico ya Vamos a emplatar Vamos a emplatar Delicioso Vamos a emplatar amigos Estamos con un filo Aquí Miren que rico primero siempre se sirven los fideos fideos todo lo que es fideos fideos no voy a alcanzar para la tochimi y por ultimo la carne siempre pues amigos la carne, los tomates al ultimo para que se vea bien apetitoso ay 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 que tal? que tal ah? diosito mas carne para la tochimi uy 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 ya vamos a servir otro platito para la tochimi esta ahi mirando tambien esta colaborando, cuidando a los bebés llego la hora de comer por fin gentita aqui estoy con la tochimi con la muñequita ya estan dandole curso ya oye guante feo otro video no estan ni grabando esto ya estan adelantando ya coman 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 ahi esta mi tallarín saltado bien despachado esta la tochimi tambien que tal esta la tochimi? mmmm bueno bueno que rico este tallarín saltado pero un poquito criollo criollo yo le he preparado mi estilo a la tochimi con kion si se siente se siente el kion? pero esta rico tu tienes que ponerte bien los colmillos unos tronchazos oye ahora voy a ver como hago pero de que me acude no lo como ahi esta y tu la muñequita uh sumacho muñequita que pasa estas mas bonita que otro día jajaja esta la muñequita renegando con las bebés niña come tu plátano este tranquilo ya comieron ya ahorita son las 4 de la tarde ya almorzaron ya no? no hemos grabado un poco tarde hoy día y que tal el tallarín saltado muñequita? esta buenazo buenazo se siente todo el kion todos los ingredientes el kion le da un buen sabor echenle kion gentita quien es? miyuki o misaki? misaki esta comiendo su platanito aqui esta el masatoshi niño niño si se porta bien niño si no se porta mal jajaja vamos a comer gentita uy 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 estoy con un filo tambien esta aqui mas uy 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 que rico miren gentita primero la carne primero la carne en los gustos no? a ver oh my se nota el ahumadito gentita esta suavecito 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 vamos a comer el tomate miren oh my el ahumadito se siente en todo el plato gentita ahi esta misaki tambien quiere hablar come un poquito de cebollita para que te calmes niña para que te calmes ya ya esta a ver los fideos a ver mmmm uy uy otra cosa gentita para que muy muy rico haganlo igual uff tenga mucho cuidado ahora que estan flameando el la carne gentita el muñequito se asustado no se si se escucha cuando sale un poquito mas sale gritando se va para afuera tomar un cafecito se me ha acabado la chela asi que vamos a tomar un cafecito con leche salud salud con vos uno de mis cafés preferidos en Japón ah bueno amigos no olviden suscribirse a mi canal regalame un comentario me gusta cuídense mucho que tal Tochimi? a la firme Tochimi sin floro bien 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 rico 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 manda saludos a tu amiga Nisa ay verdad que ahora que estoy acá voy a poner un saludo aunque ya conversé con ella mi amigaza del alma esto olvidaste su nombre Tochimi sin vergüenza no? jajajaja Sofi aquí estoy para mandarte un saludo para ti, para tu esposo tus hijos, Juan Carlos todos tus nietos espero que siempre estés bien y yo estoy aquí almorzando el tallerín que hizo mi herrera muy rico está pórtense bien, cuídense y ya nos vemos pronto Sofi jajajaja hasta aquí hasta aquí el video gentita cuídense mucho y no se olviden suscribirse chao